Hola, bienvenidos a mi canal, soy Daniel Verdín, viviente de nacimiento y tortista profesional. En primer lugar, quiero darles las gracias por vuestro apoyo, por vuestro seguimiento al canal, por toda esa energía, por toda esa vibración que me aportan, gracias por estar ahí. Bueno, hoy vamos de horóscopo y vamos con el signo Tauro. Así que Tauro, desde aquí te mando toda mi energía, toda mi vibración, te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Vamos a ver qué nos depara en los próximos minutos, recordarles que si no se identifican, déjenlos correr al universo. Y recordar sí que se identifican, si realmente conectan con la información, con lo que yo les pueda transmitir, es bueno crear una simbiosis entre ustedes y yo para crear una buena energía y una buena vibración. Esto va a hacer que las cosas vayan mejor, que todo se establezca y que haya unos cambios realmente importantes. Bueno, en primer lugar, decirles, agradecerles y darles la gracia por vuestro apoyo a todas esas personas que le dan a like, comparten el vídeo, se suscriben, escriben de nuevo los vídeos y hacen consulta y evidencian privado conmigo. Yo les quiero agradecer con todo el amor del mundo, gracias por ese apoyo, gracias por estar ahí. De verdad, sin ustedes este canal no podría seguir. Bueno, vamos entonces, como les decía, vamos con el signo Tauro, vamos a utilizar las diosas, que es un mensaje para ustedes, después pasaremos al paraíso y después haremos una lectura de tarot y evidencia en el amor, pasaremos al tema económico-laboral y, económico-laboral, sí, y por último salud. Y al final tenemos el número y el color de la suerte, ¿vale?, a nivel de la evidencia. Yo espero que les guste. Ya ustedes saben, si quieren algo conmigo en privado, yo no solo hago trabajo, amor, sino economía, salud, cualquier cosa, podemos mirarlo. También si quieren una sanación, un ritual, un trabajo o una conexión con un ser querido, ahí están los teléfonos, tanto el WhatsApp como el teléfono fijo. Recordarle que sin compromiso pueden preguntar en el WhatsApp, ahí está Sofía que les puede asesorar y les puede ayudar en cualquier aspecto, así que intente conectar con buena vibra y con muy buena conexión, ¿vale?, que es muy importante para alinear y establecer cosas en estos momentos. Bueno, si les gusta al final el horóscopo, el interactivo, por favor denme un like, compártelo, suscríbanse al canal, escríbanse abajo a los vídeos para este sorteo semanal y ahí están los teléfonos para consultar conmigo en privado. Entonces vamos con el signo Tauro y vamos a ver qué nos depara, qué mensaje nos da, a ver qué nos quiere decir y cómo va realmente, cuál es el mensaje directo en estos momentos. Bueno, nos sale la diosa Diana, intención concentrada, Diana, intención concentrada, ¿vale? O sea que hay una intención muy concentrada hacia ustedes en esta semana que viene. Pasamos ahora al tarot del paraíso, a ver cuál es el mensaje para ustedes en el día de hoy, a ver qué nos depara la próxima semana. Cree en ti y lo conseguirás, cree en ti y lo conseguirás. Si hay una persona saltando de un punto al otro en el atardecer o amanecer, cree en ti y lo conseguirás y de verdad todo está en la mente, todo lo podemos proyectar, todo lo podemos conseguir siempre y cuando estemos claros de lo que queremos. Así que cree en ti y lo conseguirás. Vamos ahora al signo Tauro, momentos decisivos en el amor, momentos decisivos en el amor. Esto es lo que vamos a preguntar ahora. A ver qué nos sale, a ver qué nos marca, a ver qué nos marca en el amor, qué es lo que va a pasar, a ver cómo está la energía ahora mismo en el signo Tauro. A ver qué energía nos pone y cómo va a conseguir, cómo va a ir todo a nivel de la energía. Bueno, aquí tenemos Sota de Bastos, tenemos la Fuerza y tenemos la Suma Sacerdotisa. Aquí les puedo asegurar que ahora mismo hay un momento momentario, no es algo, sé que está la situación complicada, sé que tienen problemas. Aquí veo por momentos situaciones que ustedes no entienden, por lo cual les crea una gran incertidumbre, una gran ansiedad, una gran angustia y crea una situación bastante límite, es algo que no entienden el motivo o el porqué de lo que está pasando. Por lo cual quiera, esa situación, esa alteración entre ustedes, realmente importante. Yo lo que sí les puedo asegurar y les digo de verdad que tienen que sacar esa fuerza, tienen que seguir caminando para que todo esto se una y se establezca. Yo veo aparte esa reconciliación, ese amor y ese sentimiento entre ustedes, que lo veo aparte muy marcado, aunque ustedes crean que no, yo veo una percepción y una situación bastante, aquí además veo una conexión que yo siento que aparte es para bien y veo procesos y cambios determinantes, muy importante lo que les quiero decir y lo que me llega en estos momentos, por lo cual siento que va a haber un gran avance, va a haber una gran situación y veo una energía que va a acaparar de manera crucial. Esto en relación a Tauro, en el amor van a tener sorpresas, van a ver cosas que ustedes mismos se van a sorprender. Aquí me hablan de finales y principios, me hablan de cierre de etapas y apertura de una nueva etapa, de un nuevo comienzo, donde enfoca el amor y las demás cosas, porque en el caso de ustedes, si lo emocional va bien, todo lo demás va como muy unido, muy enlazado y veo proyecciones bastante importantes. Entonces, lo que les digo, Tauro, que momentos decisivos en el amor, o sea que tienen que estar bien, tienen que vibrar de buena manera, sé que hay energía y cosas que están influyendo por envidias, por terceras personas, por cosas que están afectando sí o sí ahora mismo y a ustedes, quieran o no, les crea mucha angustia, mucha ansiedad y mucha tristeza. O sea que no es una cosa que por ustedes está siendo fácil, porque aquí se ve claramente que el amor está muy marcado, o sea, yo veo ese sentimiento y esa conexión que la siento de manera crucial, muy significativa, muy importante, por lo que puedo sentir y por lo que me llega en estos momentos, por lo cual deben confiar plenamente en lo que va a surgir, en lo que se va a ir uniendo cada vez más, porque si veo proyecciones y situaciones realmente nuevas, muy importante en estos momentos, por lo cual yo siento que deben confiar plenamente, ¿vale? Un poco en el punto, digamos en el punto que está ahora mismo todo y lo que yo puedo destacar sí o sí. Entonces, lo que quiero decir primero es que ustedes tienen que unirse, tienen que hablar, tienen que ver esos reencuentros para que aquí se salen cosas y aparte que yo veo también que van a haber situaciones y llamadas inesperadas importantísimas, por lo cual, lo que les quiero decir, momentos decisivos en el amor en la semana que viene. Cuando hablamos de momentos decisivos es que lo que viene va a ser realmente importantísimo, va a haber, aparte, va a haber una gran conexión, van a haber situaciones nuevas que les va a dar a ustedes una estabilidad y una proyección que considero positiva en sí, por lo cual siento que están en un momento crucial, bastante importante y en definitiva siento que van a crear un ambiente que yo considero de verdad crucial, tal y como se puede apreciar y lo que veo en estos momentos. O sea que el amor está en las puertas, la energía que siento les puedo decir que es positiva, que es considerable e importante también, por lo cual yo siento que va a haber un avance que les va a dar una gran estabilidad y una gran proyección, que es un poco lo que yo siento y lo que me llega aquí a nivel general. Por lo cual, semana, semana de momentos decisivos en el amor, en relación al signo tabú. Cualquier cosa, recordarles que esto es generalizado, pueden, ahí están los teléfonos, tanto el WhatsApp como el teléfono fijo para consultar cita conmigo en privado. Vamos ahora con la economía y el trabajo, a ver qué va a suceder, qué es lo que va a pasar en la próxima semana. Bueno, el tema económico laboral, les voy a decir cosas realmente importantísimas, por lo que puedo ver aquí, pero sí sé que la semana que viene van a tener grandes sorpresas, grandes información muy crucial, muy positiva y que les va a dar gran alegría. Así que están de enhorabuena, van a tener una semana muy íntegra, muy importante y les aseguro que las noticias van a ser positivas, van a ser, les va a dar una gran alegría, les va a dar una gran estabilidad, la proyección es totalmente buena, no veo para nada que tengan dificultad y siento que en sí la situación va a ser relevante, muy importante, por lo que puedo ver aquí, por lo cual siento que no van a tener ningún tipo de problema. Eso es lo primero, siento que va a haber una gran conexión, siento que vienen situaciones realmente nuevas, que yo considero bastante claras, bastante positivas en sí, aparte que es lo que les digo, veo un gran comienzo y una gran situación. Eso les va a dar a ustedes una gran fuerza y una gran estabilidad. Por lo cual el tema, yo siento que va a venir muy bien y los momentos van a ser decisivos, van a ser importantes a nivel laboral y a nivel económico. O sea que tienen que estar tranquilos, no se deben bloquear, deben seguir caminando, deben seguir adelante. Las situaciones yo considero que van a ser buenas, por lo cual siento que no va a haber ningún tipo de dificultad. Así que agarrar esa energía con mucha fuerza, porque las noticias son buenas tanto a nivel laboral como a nivel económico. Vamos ahora al nivel de salud. Para el signo Tauro, a ver qué nos dicen, cómo van a ir las cosas a partir de ahora. Bueno, el tema de Tauro, varias cosas. Lo primero, siento que sí, que todo va a ir dentro de una normalidad. No veo problemas para nada, todo lo contrario. Veo situaciones buenas en sí, por lo que puedo percibir aquí. Y lo más importante que yo considero y siento ahora mismo, que tienen que estar totalmente tranquilos. Aquí se ven proyecciones, se ven situaciones muy positivas, pero en el tema de salud no veo realmente nada. Más que nada algún tema articular o muscular, pero muy leve. No veo temas de ningún aspecto, no veo dificultades, ni nada que pueda alterar o que sea complicado. O sea que por ahí también quiero que estén bien, que no estén alterados. Pero no veo nada que pueda, digamos, desordenar o que sea tóxico para ustedes ahora mismo. Por lo cual el tema de salud, bien, de todas formas esto, mirar con los médicos. Cualquier duda, cualquier cosa, no olviden escribirme o llamarme. Y lo podemos valorar perfectamente, a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y en qué punto está ahora mismo la situación, ¿vale? Pero en general, lo que me llega es bueno, ¿vale? Es una buena energía, buena vibra, no veo que tengan dificultad. Bueno, antes de acabar, el número de, que me llega el número 4 para este Orozco, para Orozco Potauro. Y el color me llega el blanco y el color negro. Están los dos colores, muy mezclados, blanco y negro. O sea que es como una combinación que de un diseño india blanco trae al negro y les va a venir bien. Y recordarles el número 4, si cualquier cosa, cualquier sorteo al azar, ya saben. Bueno, antes de terminar, si les ha gustado el video, espero que sí. Le damos un like, lo comparten, suscríbanse al canal. Ahí le dan a la campanita, escriban debajo los videos para ese sorteo semanal, de esa lectura y evidencia. Y cualquier duda, cualquier cosa, ahí están los teléfonos. Bueno, para terminar, yo de aquí les mando toda mi energía de vibración al signo Tauro. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Y de verdad, nos vemos en el próximo video.